En la Copa Mundial de la FIFA y ambos quieren arrancar con el pie derecho Espero que tengan todo preparado y que no tengan que moverse más Porque arranca en cualquier momento este partido desde el Alpec Stadium En la Copa Mundial de esta cabina han preparado de todo porque hoy arranca señoras y señores En la base del grupo del mundial del 14-2022 Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos Para esta Copa Mundial de la FIFA y para cantar el intervistado Espero que le regale muchísimas oportunidades Gracias Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día La formación que han elegido inicialmente son 4-3-3 Dos jugadores pegados a la banda Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido ¡Vamos! 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 Este es el equipo titular de la selección portuguesa La defensa en el arco para Luis Patricio Rubén Díaz en la agencia Y arriba la gran estrella Cristiano Ronaldo Acá señoras y señores Que se levanta el pelón del primer partido La pasada con el gol del jugador Son... La situación Increíble lo rápido que ha marcado Sorprendente un comienzo a un fallo Porque el arquero pensaba descubrir bien el primer palo El tiro va tan bien el primer palo Tan bien revistado que... Entretenido hasta ahora 1 Y en los regalos... con esta recuperación de valor oportuno si estuvieron. Villa y Zoom. ¡No cansan por el lugar! Y han conseguido alejar el peligro de la buena. ¡Acao gol! ¡Que lo viva! ¡Gol! ¡Gol! Y la Bucer, en la de la presión de los pies. Y el jugador se envía con la Cruz, con todos los jugadores. El que viene a la lucha sobre la Cielo, es el Paraguaytina. O sea, los que nos preocupen con los que nos preocupan con los que nos preocupan con los que nos preocupan. Club de Bucer, el regalo se aprovecha con los que nos preocupan con los que nos preocupan. Y Marcos... Y conecta la pizarra 2 a 0. ¡Gol! ¡Ojo, Tim, que fue el regalo acá! ¡Nada positivo, no graba! ¡Ahí está, impotentina! ¡Encuentra el espacio para ser el regalo! ¡Dónde está! ¡Es que es una fiesta! ¡Son tres de diferencia! ¡No sé quién es más de esa pelota, es el pelote! ¡Se meten en profundidad y ahí comienza todo el pelota! ¡Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar! ¡Elegió lo mejor! ¡Tomó la mejor decisión! Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y la buena es el que más disfruta. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ahora tiene la obligación a Portugal de recuperar nuestra banda. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero lo dejamos para otra ocasión, mejor. ¡Un pario! Tremendo descuido de este jugador. Rubén Neves. Con la pelota Bruno Fernández. ¡Otavio! Ha hecho bien para quedarse en el mundo con la pelota en su campo. ¡Fuelen Neves! Ahora interceptar bien esa bocha. Ahí tiene con quien apoyarse. ¡Gracias! ¡La pelota! Ha llegado hasta Parmó y bien se fue el peligro. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Esta contra que no pudo ser han recuperado el balón. Esta es una buena oportunidad. ¡Gracias! ¡Lo quiero! Lo hizo en 10. Bernardo Silva. Recibe Cristiano. Bruno Fernández. Bernardo Silva. Bruno Fernández. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tremendo. Destacable. Lo que acaba de hacer. Bernardo Silva. Destacable. Cuando defiende. Recibe la posición hacia la pelota. Lo que da la pelota. Lo que Ande. Por hacer. Si, cuando tentando de alegar la pelota. Arriba para caer al baile. Y cambiar de dirección. Tratando mucho. Lo que va a los que te puede hacer. Lo que es easier. Háangeres. Antes de hacer. Lo que está. Lo que va a la pelota. Lo que hace. Lo que hay que ta la pelota. Lo que va a la pelota. Lo que ava. Lo que va a la pelota. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.